Nos gusta mucho la música y somos muy cierteras y nos gusta salir mucho con ellas. No, pues también pensamos en hacer el top 5 juntas. Y bueno, princesa, aquí está la cápsula y quiero que tú me des la patadita. Patadita, parió la colita. ¡Ay, se la patada! ¿Y esto se llama? ¡Eh! ¡Fue patada con manotazos! Y también agradezco al conductor invitado que está conmigo y que es muy buen conductor. Lo quiero mucho. Muy guapo. Sí, todos los días lo pueden escuchar. Ah, él es Roberto Félix. Un besote y muchas gracias por ayudarme a hacer esta cápsula. Muy bien, Roberto. Un beso muy grande también por acá de todos nosotros y vamos a ver esto que se llama Top Carrusel. ¡Volos! Hola, amigos de Sábados de Carrusel. Estamos iniciando año y claro, no nos quisimos quedar atrás. Es por eso que nosotros también iniciamos con nueva sección. Y a todos los amantes de la música, de seguro esto les va a encantar porque todo el staff de Sábados de Carrusel nos dimos a la tarea de investigar las cinco mejores canciones de este mes. Ah, pero claro, no lo pudimos hacer solo por eso. Me traje conmigo a mi amigo, Roberto Félix. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, Daniela! ¡Saludos a todos los amiguitos de Sábados de Carrusel! Mi nombre es Roberto Félix y como tú dices, estrenando sección yo encantado. Y te traigo las cinco mejores canciones, las más sonadas escuchadas por supuesto aquí en la radio en julieca. ¡Claro! Y estamos muy contentos y es por eso que esta sección la llamamos Sábados de Carrusel. Y para iniciar esta sección ya con brocha de oro, dino por favor, Robert, ¿quién está en la quinta posición? Nada más porque tú me lo pides. La quinta posición está un dueto venezolano que nos pone a bailar a todos. Son nada más y nada menos que... ¡Sí, no hay nada, chau! ...con la canción, Niña Bonita. Como yo. Vamos. ¡Claro! ¡Claro! Mi niña Bonita, mi antes de espero, mi vida pequeña, bastante pequeño. Por eso mis sabios, te dicen te amo, cuando estamos juntos, cuando enamoramos. ¡Claro! 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 lugar, únicamente déjame decirte, a ver Daniela, si tú sabes, el día 13 de octubre presentó tu video a los medios de comunicación, Roquita con una melena maravillosa y se parece a ti seguramente se va a parecer a mí, pero a todos les encanta esta chica, su música la verdad ha pegado muchísimo y me da mucho gusto presentar en la cuarta posición a Rihanna, con tu quinto material discográfico y este sencillo, que se llama Only Girls in the World, vamos a ver Oh, want you to make me feel Like I'm the only girl in the world Like I'm the only one that you love Like I'm the only one that you love Your heart Like I'm the only girl in the world Like I'm the only one that's me in the land Like I'm the only one that you want to make me feel is... Yeah, I'm the only one that you love it Like I'm the only one that you want to make me feel is... Daniela Romo, Amanda Miquel, de Rocio Banquer, y para decirte una cosita más, estuvo presentándose recientemente en la ciudad de Culeján, bueno, más o menos como un mes, un mes y medio. Y todos se paraban. Y todos nos parábamos y todos cantamos los textos, por supuesto, de esta, la supercantante que viene a continuación. Ella es María José, de la tercera posición, y es nada más y nada menos que... ¡Educación para Bartos! La canción para el mar no es tan solo una noche y no puedo olvidar. La canción para el mar no puede ser una vida que no es para volar. Cantaré sus canciones, cerraré emociones, y ya no hay mamá. Que el nuestro mañana no va a terminar. ¿Cómo le pideó, verdad? ¡Pero me siento solo! ¿Dónde está Daniela? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Dónde estaba? Sí, 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 claro. Estaba, por supuesto, enterándome de esta canción que está padrísima y suena en todos lados. Claro, se suena en todos lados. Que esto, si se asusten, la escuchamos muy seguido porque sabemos que les encanta a los niños de Estados Unidos. ¿Y sabes de quién estoy hablando, Roberto? Pues como que tengo una idea. No tienes idea, porque estoy hablando de Yolanda Bicu. Con el tema We Know El Pico Americano en la segunda posición de Top Carrecer. Sí, 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 sí. ¡Para la América! ¡Para la América! Y el momento esperado acaba de llegar porque ya estamos a punto de conocer al primer lugar, pero no se las vamos a dejar tan fácil. Les vamos a dar unas pistas y la primera es que es una chica guapísima colombiana. La segunda pista, si no me equivoco, espero que estemos en sintonía. La segunda pista es que tiene un cuerpazo y mueve las caderas de una manera fenomenal. Y la tercera pista es que estuvo en el mundial con este exitazo de su tema Waka Waka. ¿Quién será? Yo creo que ya saben en casita, ¿verdad? Que es nada más y nada menos que se quiera con el tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!